Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo el común pro de Endeavor, el personaje que apareció ayer y que ya sabéis que está levantando bastante polémica. Hay muchísima gente que se está quejando porque es que es injugable, es que se muere, es que no sé qué. Sinceramente sigo pensando que la gente que se está quejando es porque no sabe jugar al personaje, porque lo he estado testeando un PvE, lo he estado testeando un PvP y el personaje es una auténtica bestia y si lo juegas con algo de cabeza, ya os digo yo que te puedes curar una auténtica barbaridad. Voy a quitar el Wi-Fi, que siempre me va fatal cuando estoy jugando con Wi-Fi y vamos, insisto, a hacer el común pro de Endeavor. El primero fue el de Mineta, que sinceramente me esperaba que tuviese algo más de apoyo, sí que es cierto que al ser Mineta, pues bueno, supongo que tampoco es tan interesante, pero os recomiendo echarle un ojo. Esta serie se va a pasar en una serie en la cual vamos a analizar cada personaje, vamos a ver qué es lo que le viene bien, su barra de talentos, sus cartas óptimas, sus chips óptimos, obviamente, y aparte también estaremos hablando de algunos combos del personaje. Así que si os gusta la idea, por favor, apoyadlo con un pedazo de like, pasadle el vídeo a vuestros compañeros y también agradecería muchísimo que os suscribieseis al canal. Por favor, también me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál queréis que sea el próximo como un pro. Mucha gente en el anterior vídeo también lo pregunté y mucha gente me dio sus opiniones o me dio, pues bueno, el personaje que gustaría que analizase. Pero también es cierto que no os pusisteis de acuerdo, había muchísima gente que decía, no, Uraraka, no, All Might, no, Ida, no, el Colas, no lo sé. Había muchísima gente y realmente no había un consenso. ¿Qué es lo que os voy a pedir? Insisto, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el personaje que queréis que analice la próxima vez y si ya hay alguien que ha puesto un comentario con el personaje que tú quieres que analice, no escribas otro comentario. Dale like al comentario y el personaje con más likes será analizado en el próximo como un pro. Así que, dicho esto, empezamos con la guía de Endeavor, un personaje que de nuevo a mí me ha sorprendido muchísimo, me parece una auténtica bestia y os voy a traer aquí qué es lo que pienso del mismo, porque de nuevo, personalmente, me encanta. Tengo una extraña necesidad con gustarme los personajes a los que todo el mundo odia y es que todo el mundo le está echando hate a Endeavor cuando, de verdad, lo veréis en un vídeo que os subiré esta tarde jugando PvP con él. No es normal. O sea, no es ni muchísimo menos normal lo que se llega a curar. Es increíble, ¿no? Pero es que en PvP Auto se mata solo. Pues no lo juegues en PvP Auto. Todos los personajes no van a valer lo mismo para todos los modos de juego. Así que, relaja las tetas y disfruta del juego. No, cojones, que todo es quejarse. En fin, el Trine y el Resonance, recordad que es lo de siempre, subiendo lo máximo posible. Yo actualmente me he quedado sin recursos, como estáis viendo por aquí, lo tengo al 86. Y el Resonance, pues lo mismo. Si habéis tenido suerte y en dos multis os han salido cuatro Endeavors, que hay mucha gente a lo que le pasa, no seré yo, pues básicamente en SS es, por así decir, el power spike más gordo que tiene el personaje. Aunque, bueno, en SSS también consigue una pasiva que es una completa locura. Recordad que, bueno, subir este tipo de habilidades, subir este tipo de, bueno, de habilidades, no, subir los dupes del personaje, te hace desbloquear pasivas que lo convierten en una auténtica bestia. De hecho, muchísima gente me ha recomendado que en lugar de tirar a por las cartas, si lo que quieres es tener un Endeavor realmente tocho, es que vayas a por sus dupes. Y es que en SS, al conseguir este talento, se va a volver realmente increíble. Vamos a hablar principalmente de las pasivas que tenemos desbloqueadas por defecto, la A y la S. Es decir, las pasivas que vamos a tener los simples mortales, que no nos salen 18 Endeavors en dos multis. Y básicamente vamos a hablar de qué es lo que hace. La habilidad de la que todo el mundo se está quejando, la habilidad de la pasiva A. En este caso, cada 10% de reducción de temperatura, nos vamos a esperar un 1% más un 1% en el caso de que tengamos la habilidad al 20. Yo sabéis que la tengo al 17, como estáis viendo, no la puedo subir al 20 aún, porque no puedo subir más el nivel del personaje. No por nada más. Entonces, pues bueno, esta habilidad ha sido la que ha sido nerfeada respecto a la versión taiwanesa. En la versión taiwanesa se curaba un 20% más un 2% o un 2% más un 20%, no recuerdo cuánto. Una tontería. O sea, una tontería. O sea, si ya de por sí el personaje se cura muchísimo cuando pierde el calentor, cuando se quita el horny, cuando lo mandan al horny jail, no me quiero imaginar cómo era antes. Entonces, literalmente se tendría que curar al tope. No, es que literalmente no, es que se tendría que curar al tope sí o sí. Obligatoriamente, con esos stats, se tendría que curar al tope. Yo pienso que así está muy bien, de verdad. Me he curado un montón jugando en todos los modos de juego. Y yo creo que si lo juegas bien, no te mueres. Ah, pero es que lo dejo en auto y se muere. Coño, juega al jueguito. Que para algo está, insisto. Luego tendríamos la pasiva de la S, que en este caso es la que estáis viendo por aquí. Que lo que hace es ganar un 2% de daño más un 2, entiendo, cuando estemos al nivel 20 de attack bonus por cada 10% de vida perdida. Esto también es muy interesante porque, como estaréis viendo por aquí, el personaje se basa un poquito en lo que es perder vida para pegar más y luego recuperarse esa vida que haya perdido para, bueno, obviamente no morirse. Que también es un apartado importante para seguir pegando. Así que una habilidad muy, pero muy interesante. Y luego pasaríamos con las gordas gordas, ¿no? Cuando el personaje, pues bueno, ya ha conseguido unos cuantos dupes. SS, la que todo el mundo dice que está rotísima. Cada 10 de temperatura adicional incrementa un 2% el ataque más un porcentaje. Y cuando la temperatura llega a un 100, es decir, cuando la temperatura llega al tope, incrementa el ataque en un 12,5% más un porcentaje más. Es una completa locura. Entiendo que la gente diga que está roto porque es que está roto. Pero es que, oye, el talento del SSS, pues también es otra tontería bastante gorda. Y es que, como estáis viendo por aquí, cuando estamos en el Lance Status, que es lo que veremos un poquito más adelante que hacemos con la Q, aumenta nuestro daño en un 30% más otro porcentaje. Que es otra tontería enorme. Y es que con la lanza, pues ya de por sí pegamos fuerte. Imaginaos si aún así aumentamos un 30% más el daño más el resto que podamos aumentar. De verdad, increíble. Oye, se ha hecho la luz, ¿no? En fin, habilidad de SSS Plus, que esto, pues bueno, tampoco lo vamos a comentar mucho. Pero básicamente cada ataque restaura vida en función del 0,5 del ataque. Y cuando la temperatura llega al 100, incrementan un 20% el ataque y el crit damage durante 3 segundos. Muy fuerte, que obviamente combado con esto y con esto, pues es una gilipollece enorme. Y finalmente, como estamos viendo por aquí, cada herida, que esto entiendo que es cada golpe que recibe Endeavor, incrementan un 0,6% el ataque más otro porcentaje. Hasta un 60% hasta que la partida termina. Que esto es una tontería enorme también. No sé, es que obviamente los personajes, cuando los tenemos en rarezas más altas, pues escalan demasiado. Así que sin más, no hay mucho más que comentar. Luego aparte, pues bueno, dependiendo de este daño realizado, la vida es drenada hasta un 0,5%. La vida de drenadas es incrementada en un 0,5% durante 5 segundos. No hay mucho más que comentar. No sé si llegado a este punto tienes que elegir uno de los dos, la verdad. Yo elegiría este, pero esto cada uno dependería de su forma de jugar, ¿no? Yo elegiría el de la izquierda, pero no lo sé, no hablo balleno. De momento, ya veremos en algún momento. Luego, importante, este personaje es T, lo cual ayuda a que se pueda curar un poquito más. Que esto no sé si lo sabéis. Cada personaje, que son de tres elementos distintos, hace algo distinto. En particular, los personajes T, cuando esquivan, cuando hacen el perfect dodge, pueden activar esta habilidad para hacer daño. Y aparte, curarse un 10% de vida con 10 segundos de cooldown. Esto es muy bueno, esto está bastante decente. Y es algo que podemos utilizar para curarnos más. Pero, lo que más nos va a curar, si lo usamos bien, es esta habilidad de aquí. Una habilidad que sinceramente me encanta y hace lo siguiente. Vamos a activarnos un escudo, que lo que va a hacer va a ser ponernos un escudo del 50% de nuestra vida perdida. Es decir, a menos vida tengamos, mayor va a ser el escudo. ¿Qué es lo que pasa? Todo el daño que absorba... Bueno, ¿sí, todo el daño? Sí, sí, todo el daño que absorba ese escudo durante ese rato, va a provocarnos una cura, que básicamente nos va a curar una auténtica barbaridad. De hecho, como veréis en el vídeo de esta tarde, yo le he puesto el escudo a un parry de Kirishima y literalmente me ha levantado, a lo mejor, del 20% al 70% de la vida. Como siempre, pues bueno, oye, hay que saber jugar al personaje para poder... ¿Cómo decirlo? Exprimir al máximo lo que serían sus habilidades. Así que, pues sí, el personaje es muy bueno y se cura muchísimo. Así que no nos volvamos locos, que funciona perfectamente. Esta habilidad para curarse es realmente increíble. Lo que pasa es que hay que utilizarla bien. Que, oye, para algo está jugar, ¿no? Para algo están los deditos y jugarlo de una forma correcta. Pasaríamos con la habilidad Q, que en este caso es una lancita. Lancita que solo se va a activar en el caso de que estemos por encima del 50% de calor. Cuando estemos ya algo calentillos. Tiraríamos una lanza que se va a quedar... Bueno, que va a hacer daño. Y que se va a quedar en un punto durante 5 segundos. Lo que tendríamos que hacer sería ir a recogerla para entrar en el Lance Mode. Para que así, pues bueno, todas nuestras habilidades se modifiquen durante ese tiempo. Cuando entramos en el Lance Mode, como estaréis viendo por aquí. Lo que haremos será, al lanzar la lanza hacia arriba, al recogerla. Golpearemos también haciendo daño. Y haciendo bastante, bastante daño. Y sobre todo, importante, llegando a bastante altitud. Eso quiere decir que cuando recojamos la lanza, podemos golpear a Uraraka. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado de Endeavor es que parece un muy, muy buen counter para Uraraka. Y es que puede bajarla con unas cuantas habilidades. Y de por sí, en el momento en el que se pone a volar, tú tienes muchas formas de responder a lo que sería su daño con las habilidades del propio personaje. Así que Uraraka, yo creo que después de la salida de Endeavor, vamos a ver bastantes menos. Sobre todo si se juega bastante bien este personaje. ¿Cuál es el problema de estar en el Lance Mode? Que vamos a estar perdiendo vida. Como estáis viendo por aquí, ganamos un 5% de... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hmm, Endeavor Approach is the Lance in the Spot of the Lance. Que tal, 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 tal. Lance survival. Vale, sí, esto es al recoger la lanza. Pero, básicamente, lo que haría nuestra pasiva, que esto es algo que no sé por qué no lo pone por aquí. Hace que cuando estemos en el modo lanza, o cuando estamos muy calientes, que estemos perdiendo vida constantemente. No sé si lo pone por aquí. Debería ponerlo. Pero no lo pone. Así que, simplemente os lo menciono. Cuando estemos en el modo lanza, estaremos perdiendo vida constantemente. Así que es muy, pero que muy importante el hacerlo bien, ¿no? El tampoco volvernos locos, estar calientes todo el rato y estar perdiendo vida. Cuando recojamos la lanza, la Q se convertirá en Exploding Lance. Que lo que hará será acabar con el modo de calentura y acabar con el modo de lanza. Y volveríamos al modo habitual. En este caso, lanzaríamos la lanza haciendo un daño realmente increíble, como estáis viendo por aquí. Con un tiempo de 3 segundos de cooldown. Que esto es lo de menos, porque al fin y al cabo tendríamos que volver a tirar la lanza, volver a recogerla, etc. Para poder repetir todo este tipo de combo. La temperatura de Endeavor bajaría muy, pero que muy rápido. Es decir, bajaría, creo que es... no sé si es al cero, pero bajaría muy rápido. Y en este caso, lo que haremos será curarnos un 5% de la vida máxima. Que esto es también muy, pero que muy decente. Y lo podremos aprovechar en caso de que, bueno, que estemos en una situación desesperada. Pues bueno, tiramos la lanza, nos curamos un poquito. Y así volvemos a resetear el combo, dejamos de perder vida. Y empezamos a jugar un poquito más defensivo. Con la W, habilidad que es muy, pero que muy fuerte. Consuming Flame. Que lo que hace es ponernos en una situación en la cual nos aumenta muchísimo la defensa. Estamos constantemente puleando a los enemigos hacia nosotros. Y es inmune al daño y a la pérdida de control. No sé hasta qué punto es inmune a la pérdida de control. Porque lo he estado testeando en PvP. Y me da la sensación, ahora os mencionaré, me da bastante la sensación. De que puedes, ¿cómo se dice? De que puedes tirarlo. Porque yo he estado jugando con mi neta contra algunos Endeavors. Y le he tirado la E a algunas de sus habilidades. En particular a esta W. Y sí que he tenido la sensación de que lo puedes mover. No sé si habrá algún límite de daño que pueda conseguir o que pueda aguantar. Pero ya os digo yo que he movido a algunos Endeavors con esta habilidad. En particular, pues esto nos viene muy, pero que muy bien. Cuando no podamos llegar al rival, activaríamos esta habilidad. Y con Bada, con el escudo que estábamos mencionando anteriormente. Esto nos hace inmune al daño. Y esto, todo el daño que recibamos en el escudo, pues básicamente nos lo va a curar. Con lo cual, pues bueno, vamos a curarnos una auténtica barbaridad. Ya os digo, muy, pero que muy fuerte. Así que esta sería la W, que mientras la estemos cargando, que esto es muy, pero que muy interesante, vamos a estar cargando también nuestra temperatura. Entonces, pues bueno, esto nos va a venir muy bien para entrar en el modo de lanza, para entrar en el modo de la Q. Que insisto, no podíamos tirarla a no ser que estuviésemos por encima del 50% de temperatura. Muy interesante. Por otro lado, en el caso de que estemos en el modo de lanza, la W se convertiría en Piercing Lance, que lo hace estirar la habilidad hacia delante, que es como un Gap Closer. Nos acercaremos junto con la lanza, haciendo un daño bastante grande y con un tiempo de 6 segundos de cooldown. La temperatura incrementa también cuando hagamos esta habilidad. Posteriormente y finalmente la E, posiblemente la habilidad que menos me ha gustado, aunque hace muchísimo daño, pero no me termina de gustar porque me parece un poco lenta. Esta habilidad entiendo que también es capaz de bajar a Braca, nunca la he bajado con esta habilidad, pero ya os digo que se puede hacer prácticamente seguro porque llega bastante alto. Y lo que hace es noquear al enemigo lanzándolo hacia arriba y haciendo bastante daño, con un tiempo de 15 segundos de cooldown y también aumentaría bastante nuestra temperatura. En el caso de que la tiremos en el modo lanza, lo que haría sería tirar un pilar de fuego, que haría exactamente lo mismo, daño a los enemigos y la temperatura incrementaría. Finalmente, la Ultimate, un Capón bien gordo, para adelante y ya está. Le hacemos el máximo daño posible a los enemigos. Y como estáis viendo por aquí, pues obviamente los básicos cambian dependiendo de si estamos en el modo lanza o si estamos en el modo normal. Así que, pues bueno, en el modo lanza vamos a pegar más, obviamente, pero también con la contraparte de que vamos a estar perdiendo vida y vamos a estar ganando constantemente esa temperatura. Bastante peligroso. Luego vamos a pasarnos con el tema de las cartas. También muy situacional. Esto depende un poco de las cartas que tengáis. Habrá muchos de vosotros que no podréis hacer los combos de cartas que os pide el juego. Como siempre, os recomiendo que vayáis a lo de recomendado y que hagáis caso a lo que está viendo por aquí. Y de hecho, en lo que sería en Transición, que serían las primeras cartas que nos recomiendan, para básicamente el early game, te hablan de un combo bastante interesante, que sería el combo de nuestra querida amiga Recovery Girl y de Ectoplans. Dos cartas que realmente van a funcionar muy bien, por lo que os mencionaré dentro de muy poquito, pero sobre todo por lo que sería Recovery Girl. Y es que, como sabréis, pues bueno, este personaje pierde vida, pues oye, una carta que nos pudiese recuperar vida estaría bastante bien. Recovery Girl es una carta que cuando hacemos combate, cada 60 segundos recuperamos un 18% de nuestra vida máxima inmediatamente, y aparte vamos recuperando un 0,5% de nuestra vida máxima durante un periodo de 10 segundos. Esto es muy fuerte, esto nos viene increíblemente bien, y por ello, pues ya de paso llevaríamos el combo Conectoplanos. Me parece increíble, de verdad, es un añadido a lo que sería la curación que podríamos llevar dentro del personaje. Luego, obviamente, yo estoy llevando el Nomu, pero dependería un poquito más de lo que serían vuestras habilidades, o vuestras habilidades o vuestros recursos, si tenéis más cartas, ¿no? Si tenéis las dos cartas X de Endeavor, se las ponéis, ya está, no hay mucho más. Y luego, en este caso, nos recomiendan tanto a Muscular como a... No, le voy a dejar de entrar. A Muscular como a este señor, a Cold Shot, que no me acuerdo, no sé si se llamaba así, no se llamaba Sniper, creo que se llamaba Sniper. Pero bueno, nos recomiendan tanto a Muscular como esa carta de Sniper o Cold Shot, que son muy buenas, son realmente muy buenas, son cartas ofensivas, aunque, ya os digo yo, que el combo de cartas un poco más defensivas que harían tanto Recovery Girl como Ectoplans, personalmente, me parecen muy, pero que muy buenas. Luego yo, pues bueno, estoy utilizando a esta Mount Lady y a Snipe de principales, ¿no? De cartas activas, pero podéis llevar lo que tengáis, no hay mucho más. Aquí han recomendado, de hecho, te recomiendan la carta épica, que es la que te regalan. Pero aquí también, pues bueno, te recomiendan a Mount Lady y te recomiendan a All Might, que son las dos mejores cartas del juego. Aunque, oye, han añadido cartas nuevas, que no sé si lo sabíais, pero han añadido tres activas nuevas, que sería una de Endeavor, que es la que estáis viendo por aquí, una de Izagua y una de Gran Torino. No las he podido probar, no las he podido ver, no las tengo. Así que, pues bueno, pequeños problemitas, ¿no? Aquí tenemos también una de Mina, aquí tenemos también la de Kamuy Guts, hay varias activas realmente, así que, bueno, la activa de Endeavor es esta. Así que sin más, obviamente, como cartas, pues sus dos cartas, las dos cartas restantes, pues la que más os interese. En este caso, el no muy muscular podrían ser dos muy buenas cartas, y de activas, pues lo mismo de siempre, las que tengáis. Pasamos con el tema de los chips, que actualmente, como estáis viendo, solo tengo uno, que no está nada mal, la verdad, me ha subido técnica a la level 3, así que está bastante decente. Haré una guía, posiblemente, del tema de los chips, y como estáis viendo, el set de chips hace lo siguiente. Y es que cuando estemos con los tres chips activos, utilizar la Q incrementará nuestro ataque en un 60% durante 30 segundos. Es muy fuerte, es muy, pero que muy fuerte. Actualmente no tengo los chips, así que no os lo puedo enseñar, y no me voy a comprar uno de los chips, porque estoy seguro que si me lo compro, me sale. Recordad que los chips los podéis comprar en la tienda del mall, ¿no? Nos venimos aquí, nos vamos al mall, nos vamos a Night Ops, y aquí podéis comprar los chips. Yo tengo una moneda, pero insisto, no lo he comprado. En la siguiente run del Night Ops me sale este chips. En la siguiente run. Avisados estáis. En fin, no quería comprarlo hasta que me saliese uno de los dos, pero como soy bobo, pues ya lo he comprado y ya lo tengo. Así que le ponemos el chip por aquí, y ya conseguiré otro más adelante. Espero que este, por favor. En fin, finalmente, talentos. Controversia aquí. Aquí, como siempre, depende un poco de vuestros gustos y vuestra forma de jugar. Este no lo quito por nada. Aunque podría ser este mejor incluso en algunas situaciones. Os explico por qué. Siempre vamos a hablar de los talentos finales porque son los potentes, pero también hay que mencionar que los talentos intermedios suelen ser una muy buena opción a tener en cuenta, o muy buena, ¿cómo decirlo? Una muy buena razón por la que coger un trayecto u otro. Porque los talentos intermedios, como por ejemplo el de aquí, pues me parecen realmente increíbles. Primero, va a depender del enemigo al que os estéis enfrentando si este talento o este talento son mejores. Os explico por qué. Con este talento, cuando tiremos la lanza, vamos a dejar un hueco, un hueco, perdón, una zona de fuego que va a estar haciendo daño constante a los enemigos durante X cantidad de tiempo. No sé cuánto dura, pero básicamente hace mucho daño. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos enfrentándonos a un enemigo que se mueve mucho, pues no lo podemos aprovechar tanto. Con lo cual, si nos estuviésemos enfrentando a un único enemigo, pues este talento creo que es mejor. Y es que lo que hacemos con este talento, que después de coger la lanza, nuestros crit rate incrementan un 12% durante 15 segundos. No es que sea la gran cosa, pero obviamente al entrar en el modo lanza, vamos a hacer el máximo daño posible. Con lo cual, pues bueno, nos interesa mucho ese pequeño input de daño que nos daría este talento. Pero yo me he subido este porque me gusta más y para PvE me llama más la atención. Para PvP auto no lo voy a utilizar y en general en las Guild Wars no sé si lo utilizaré tampoco. Y por otro lado, el talento que estamos viendo por aquí, que para nada es que sea malo, y es que cuando atacamos utilizando la lanza, tenemos un 30% de probabilidad de volvernos invencibles durante 1,5 segundos. Que esto está muy bien para si por lo que sea nos viene un golpe de otro lado, pues básicamente no recibir el daño y no recibir el knock-up o básicamente el stun, el pequeño stun que nos podría dar con ese golpe. Así que este talento me parece también muy fuerte y es el que me estoy subiendo no por el talento final, sino por lo que estamos viendo a mitad, que como sabréis, pues bueno, al haber nerfeado la cura de Endeor, pues nos viene un poquito mejor, creo yo, básicamente curarnos un poquito más. Y es que como estáis viendo por aquí, Exploding Lens recovers health longer by 2,5 seconds. O sea que básicamente nos vamos a curar más. Interesante, sin más, no hay mucho más que mencionar, aquí cada uno puede hacer lo que realmente quiera. Os recomiendo que os leáis los talentos, esta es mi recomendación y es mi forma de jugarlo, pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y finalmente vamos a hablar un poquito de los talentos, voy a explicaros cómo funciona mínimamente. Aunque me falta mucho por testear, también es importante, los talentos, perdón, los combos. Y recordad que, bueno, yo siempre me oriento un poquito más al PvP, con lo cual me molesta bastante, porque enfrentarme contra este bicho, uno, voy a tener más estadísticas de las que debería, voy a tener algunas habilidades que no debería, y aparte, cuando tire algunas habilidades, como estáis viendo por aquí, pues bueno, en este caso aparece All Might y toca un poquito la moral. Pero bueno, importante, ¿qué tenemos que hacer para cargar el calor? Pues como estáis viendo por aquí, podemos simplemente pegar, con esto estaríamos cargando calor, o tirar las habilidades que estáis viendo por aquí, que también nos daría bastante calorcito. Sin embargo, la habilidad que más calor nos va a dar es holdear la W, con holdear me refiero a cargarla. Mantenemos el punto de la W y como estáis viendo, el calor aumenta de una auténtica forma increíble. En este caso, en ese tiempo, nos volveríamos inmune al daño del rival, de hecho, como estaréis viendo por aquí, pues lo que voy a hacer va a ser permitir que me ataque, en cuanto tenga la W, ahora veis que voy a atacar. Y vamos a tirar esto, no basta, es que lo estoy ceceando por la mierda esta, pero básicamente me estaría atacando y no me estaría haciendo daño, ¿vale? Gente, muy, pero que muy importante. Como habéis visto, la barra de calor carga y la Q pasa de estar inutilizable a estar útil y estáis viendo que cuando tiremos la Q, lo que haremos será tirar esta habilidad que dejará una lanza en el suelo. Esa lanza dura durante 5 segundos, que si la recogemos, veis que también hacemos daño y golpeamos al enemigo. Ahora ya dentro del modo lanza, todas nuestras habilidades van a generar bastante más calor y la W, la E y la Q, es decir, todas nuestras habilidades también han cambiado. La Q sería lanzar la lanza para entrar en el modo normal, de nuevo. La W sería un gap closer, como estáis viendo por aquí, nos acercaríamos al enemigo, haciendo también bastante daño. Y finalmente la E sería este pilar de fuego que también piega realmente fuerte. En el caso de que queramos salir del modo lanza, lo que tenemos que hacer es tirar de nuevo la Q y haremos también muchísimo, muchísimo daño. Y aquí dejaríamos lo que habéis visto anteriormente, que es el talento que le he puesto yo. Este talento que al tirar la lanza, pues dejamos una marca en el suelo, que lo que va a hacer va a ser hacer daño al rival durante X cantidad de tiempo. También bastante fuerte. Y bueno, aquí no vamos a comprobar muy bien qué es lo que se puede curar el personaje, porque al estar en training, pues básicamente me están curando la vida todo el rato. Pero el combo de curación perfecto sería el siguiente. Y es que cuando veáis que os va a entrar daño, por ejemplo, cuando os está pegando una horaraca, por ejemplo, cuando os estáis, yo qué sé, cuando os está pegando un enemigo desde muy lejos y veis que no vais a ser capaces de hacerlo. Pues muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es activar la W, mientras tanto el rival os va a seguir pegando, y activar también el especial. Este especial lo que hace es ponernos un escudo, que lo que va a hacer, insisto, es curarnos o ponernos un escudo en función de la vida perdida que tengamos. ¿Qué es lo que pasa? Si nos pegan a ese escudo, en función al daño que nos hagan a dicho escudito, a dicha barrera, básicamente nos vamos a curar, haciendo que realmente, pues bueno, dependiendo del daño que nos hagan, como veréis en el vídeo de esta tarde, pues podemos curarnos una auténtica barbaridad. Así que eso sería como funcionaría el personaje. Obviamente nos interesa estar en el modo lanza lo máximo posible, pero también es peligroso, porque estaremos perdiendo mucha vida, ¿no? Estamos calentorros todo el rato, y obviamente es peligroso. Así que sin más, los combos, pues bueno, no es que sean nada del otro mundo, estaríamos activando la W para acercarnos, y obviamente, pues bueno, sí que se nota un poco más que en este modo somos más rápidos a la hora de pegar, y eso me gusta mucho, la verdad, eso me parece muy bueno, porque en sí, en el modo normal, el personaje sí que se le nota un poquito lento. Ahora veréis que cuando tire la lanza, vamos a empezar a pegar, y obviamente, pues bueno, da la sensación de que pega un poquito más lento. A lo mejor es mi sensación, y no en sí mismo, pero bueno, es simplemente mi forma de verlo, ¿no? Así que, nada más, mi única queja sería con la E, que como veis es muy lenta, pero si el enemigo está stuneado, como estáis viendo por aquí, pues bueno, imaginaos que pegamos estos dos golpes, voy a hacerlo bien, voy a esperar a que tenga la E, imaginaos que pegamos estos dos golpes, y aquí podríamos tirar la E, y en ese tiempo en el que está semi-stuneado, pues no se va a poder mover y vamos a hacer bastante daño. Ya os digo yo que la E pega muy fuerte, es que es difícil de dar la E, con lo cual, pues bueno, tiene sentido que pegue bastante fuerte. Y sin más, el personaje, de verdad, es muy bueno, el personaje es muy bueno, veis esa barrera que nos vamos a poner, nos curamos una auténtica barbaridad. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, esta tarde también tendréis un videíto jugando Endeavor en el PvP, para que veáis muy bien cómo funciona el mismo. Y nada más, yo me despido por aquí, si te ha gustado el vídeo, por favor, deja un pedazo de like al mismo, comparte el vídeo con tus amigos, y suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!